hola como han estado aquí vamos con otro vídeo más estoy corriendo la main line estoy soldando jóvenes lo que ando ocupando soldadura pasta así es como corrí la main line tiene que ir su pipa de cobre su pipa de cobre tiene que ir tapada con con plástico tiene que llevar abajo una capa de saint y esta es la conexión que entra que entra hacia esta casa nueva es una casa de atrás back house casa trasera ahorita ya conecte el agua joven y el agua ya la tengo hasta por aquí ya conecte el agua en otras casas se piden el pressure water ya cheque los planos en esta casa no me piden la válvula no me piden la sierra bauticos allá en adelante en frente ya me pusieron más power ya pusieron la la otra como son dos casas ya está listo así me lo pidieron afuera con una más una válvula y así tiene que ser tú aquí ando corriendo la pipa de pipa de agua ahorita voy a taponearla adentro voy a taponear voy a taponear a a las pipas para ya de aquí para adelante meter el agua para dentro de la casa y todo listo jóvenes así es como correr la melay está hacia allá hacia afuera cuando son dos casas le meten más presión afuera en el medidor ya tengo ahorita el agua aquí voy a tapar ahorita apenas apenas se está limpiando de lo que la soldadura ok jóvenes ya la tengo hasta aquí hasta aquí ya está listo voy a hacer allá adentro todo y ya voy a tener en esta propiedad voy a abrir el agua para que tenga el agua ya circulando adentro ahí nos miramos primero dios que me dé vida salud trabajo seguiré subiendo de cómo es la construcción y remolación en general como tú puedes construir todo ahí nos miramos poco a poco lo puedes hacer hay numerados primero dios